¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de los huevos! ¡Qué demonios! ¿Qué pasa? Que no veo. Que no veo nada. ¡Nacho! ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Y por fin podré jugar al veo veo, tío. ¿Aquí cuántos dedos hay? Tres. No, Nacho, no. Ah, sí, 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 vale. ¿Y...? ¿Y aquí? Siete. ¡Colín! ¡Me la he recuperado de la vista! Sí, Víctor se ha quedado ciego. Dios mío, es como si hubiéramos cambiado las personalidades. No, Nacho, cambiado las personalidades no. Solo que tú tienes la de él y él tiene la tuya. ¿Tú quién coño eres? ¿Acho? ¡Fermín! ¡Victoria, ¿estás ahí? Que sí, Kari. Dijo que me había atragantado. Bueno, no dejes de hablarme. Pero, Víctor, cariño, ¿tú estás seguro de que no ves nada? ¿Pero está la luz apagada? ¿No? ¡Oye, pues entonces no veo nada! ¡No veo ni un pijo! La prueba de esta semana en reality show es musical. Deberéis hablar durante toda la semana con letras de canciones pudiendo tener tan solo tres fallos. Tres. Y recordad que como ya os dijimos la semana pasada, estamos en la recta final del concurso. Y a lo largo de la semana los espectadores van a ir votando para que cuatro de vosotros abandonen el castillo. ¿Cuatro? Perdona, super. Aquí solo somos dos. ¿Qué dos tenemos que ir doblemente? Y bizco... Aquí hay tongo, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Tongo! Como el país africano. Nos recibimos a vosotros ocho concursantes. Y el país no es tongo, Ana. Es todo. Por último, deciros que la prueba empieza ya. ¿Ya? 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 Eh... Somos novio, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Aquí es de día o es de noche. Es bonito este lugar para ir de vacaciones. Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten, besos. ¿Qué hiciste? Pida que todo lo que tú para eso tienes experiencia. Perdida en mi habitación, busco en el cajón alguna pastilla que me pueda relajar, me pueda quitar un poco de angustia. ¿Pero estás así por tu posible salida del castigo esta semana? Que viene mi nube o verme y estoy tan nervioso que no sé qué versión ponerme. Mira una moderna, mira una moderna. No controles mi forma de vestir porque es total. Pareces un maniquí del Bershka, Nacho. Relax. Con elito sismato al Doberman del vecino, hay doscientos marinos de un barco alemán. Pero te quiero. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando volviste el otro día al castillo, no tuviste por qué inventar, pues tu ropa olía a leña de otro hogar. Y tú eso sabe a culpabilidad. Si amanece y ve que estoy dormido, cállate, cállate, cállate y déjame soñar. ¿Por qué hoy no me puedo levantar? Tengo la cabeza a punto de reventar toda la noche sin dormir. Cuando vea a Eusebio voy a decirle, bésame, quiero sentir labio con labio, abrázame. Búscate un hombre que te quiera. Ay, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, no quería que os pasara. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esa fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica! La culpa fue del cha-cha-cha, que tú le invitaste a bailar. Y yo, bolinga, 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 cuando Eusebio mi cuerpo se muere entero. Te quiero, mi amor. Cuando me desperté con Víctor a mi lado, de espaldas acostado, me dije Eusebio, ¿esto qué es? Luego ya razoné, la culpa es del alcohol, debí mezclar ayer, yo no soy ningún maricón. Y que dirán de mí, dirán que eres gay. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesar. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, si tengo que olvidarlas me voy a olvidar. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Con un sorbito de champán, brindando por un nuevo amor, la suave luz de aquel rincón, hizo latir mi corazón. Amigos para siempre, be you all, well me my friend, amigos para siempre. Y no me importa nada, nada, que rías o que sueñes, que digas o que amas. Y no me importa nada, cuando me vaya, o caiga una lágrima por mí, que solo queda la pistola. Tanto sueño, que recordar y cuando me vaya, o caiga una lágrima por mí, tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de la noche, yo te extraño de día. Ay, tengo el corazón contento, el corazón contento y lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falle nunca. Ay, solo quiero que sepas, pa, 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 que nunca ha sido así. Pa, 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 que el buen rollo comienza. Pa, 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 cuando te conocí. Sí, tío. Chicos, os hemos reunido aquí a vosotros cuatro para informaros que sois los cuatro finalistas de Reality Show. ¿Sí? Enhorabuena. ¡Ah! 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 Malva, no estás en la final. ¿Pero qué coño es este? Menuda mierda. La audiencia me ha tirado, me la voy a repartir y yo ya saqué a todas las. Obtengo, obtengo ahí, eh, obtengo ahí. Rige, dale, dale, mira. Tampoco estás en la final. Bueno, yo, super, la verdad es que yo me alegro porque por lo menos voy a poder ver a la secretaria esta tan bonachona que me enseña el archivado. Tengo una lista. Este está en el lado. Nacho, tampoco estás en la final. ¿Qué? Hombre, por fin podré ver el mundo, pero... Ya, me voy con el cojín. Eusebio, tú claro que no estás en la final. No sabía, esto es un tongo, esto es un tongo, ¿eh? Esto alguien lo va a pagar caro, ¿sabes? Venganza, necesitamos venganza. Venganza, venganza. Si me hacéis el favor y salid por la puerta de vuestra derecha... ¿Qué? Encima, ¿no? ¡Hala, salida! Con prisas, encima con prisas. Aquí hay que hacer algo. Yo me llevo el cojín. ¿El cojín? ¿Qué cojín? Nos llevamos el sofá. ¡Vámonos, el sofá! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! ¿Es imposible? ¡Adelante! ¡Gira, gira!